Música Estoy escuchando un flujo de agua que cae fuerte y es una cascada de piedra yo me traslado a Córdoba estoy con unos compañeros de la secundaria en un viaje hace calor hay un sol radiante espléndido el agua está transparente y fresca, nos refresca me trae unos recuerdos de cuando era chico me encuentro con mi mamá en este momento me dice que no me aleje no le hago mucho caso y me meto en el agua a lo lejos se encuentra mi papá que mientras tanto va preparando un asado en este momento siento una tranquilidad como si realmente estuviera en ese lugar y viviendo esta sensación de no tener que preocuparme por nada más de lo que está pasando en este momento fue una hermosa experiencia te trasladás y podés rememorar algunas cosas de tu pasado o de tu presente la mente se abstrae y no te queda nada más que pensar en lo que estás tratando de recordar o vivir o vivenciar cerrar los ojos cerrar los ojos fue una experiencia más liberadora como meterse dentro de uno mismo y empezar a recordar quién es uno transformar es avanzar crear caminos donde no hay para poder ayudar a la gente que es uno y para poder ayudar a la gente creo que yo